Bueno, si me preguntás cómo surgió, surgió en un acto sentada al lado del vicedecano, el profesor Cristian Santos, que lo empezamos a conversar. Bueno, y a partir de ahí se empezó a gestar todo este proyecto. Hubo mucha gente que estuvo muy entusiasmada, muy involucrada. Así que, bueno, como ya comentó Cristian, apoyó mucha gente desde la institución de adentro y también de afuera de la institución. Así que, bueno, después de ahí pasó a la facultad y en la facultad, por supuesto, no hubo ninguna duda de otorgarle este título honorífico al profesor Alberto Cantero. ¿Cómo ha sido el trabajo en comisión? ¿Qué cuestiones se han analizado? Bueno, no fue fácil porque está Ruperto Goñi, que es, lo voy a nombrar como un externo a la universidad, que él tiene muchos recuerdos de todo lo que fue el EDESUR y todo lo que él aportó con el tema de lluvias y todo lo demás en la región. Hay un montón de fotos, así que, bueno, miramos fotos, hablamos con gente, hay mucha gente que lo recuerda. Así que, bueno, va a ser un trabajo poder recopilar toda esa información, todo ese trabajo, porque no es solamente la universidad, es toda la región. Y recordemos que él también ha tenido instancias nacionales, donde también ha tenido una participación muy importante para esta institución y para todo el sistema universitario. En este sentido, ¿han recibido muchas adhesiones al proyecto? Sí, hemos recibido, por ejemplo, del Círculo de Legisladores de Córdoba, y también, bueno, hay intendentes, intendentas, también que han participado. Así que, como te digo, no es solamente la institución quien se lo reconoce. Hay un montón de gente en la región que reconoce todo su trabajo. Como decía Cristian, acá las obras se ven y afuera también se ven. Ha quedado en la memoria de mucha gente porque ha hecho un gran aporte a la región. Y una vez que se probó en el Consejo Superior, ahora están trabajando con todo lo que es la organización. Ahora estamos trabajando con la organización, justamente, todo el mundo nos envía fotos, todo el mundo nos envía videos. Así que, bueno, tratar de ver cómo vamos a conciliar todo eso para que muestre realmente todo lo que hizo, que es muy extenso, y ojalá nos alcance el tiempo para poder mostrarlo. Confírmenos el horario, el lugar donde se va a realizar. Bueno, va a ser el 9 de agosto en el aula mayor a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo. Así que, bueno, ahí estaremos todos recordándolo, recordando todo lo que hizo. Yo como estudiante, para mí él siempre fue una persona que nos marcó, nos incentivó a trabajar un montón. Así que, bueno, desde estudiante, estuve en el Consejo Superior con él. Es una persona que uno aprende mucho porque es muy democrática, es muy amplia y tiene una visión de lo que hay que hacer que realmente te entusiasma para trabajar. Incluso sigue participando muy activamente de toda la vida institucional. Por supuesto que sí, sigue trabajando, siempre está. Sigue yendo con su equipo de trabajo, sigue aportando, sigue aportando con los municipios, sigue teniendo reuniones. Así que, muy activo, sí, activo, y ojalá lo tengamos activo por muchísimo tiempo más. Entonces, la invitación amplia a participar. Una amplia, sí, va a venir, espero, supongo que va a venir mucha gente porque la verdad que todo el mundo se contacta con nosotros que quieren participar de este reconocimiento tan importante que es muy merecido y que solamente es un papel hoy pero que tiene de atrás toda una historia institucional y regional muy importante. ¡Gracias!